Ajustarse los cinturones, enderezar los asientos, el viaje hacia la gloria, ya ha iniciado, se lanza la competencia. Los Kovac que toma la punta están en Mariposa, Dorsina Bardach por Evan Daribel, número 3, se ubica ahora en la línea de quienes están llevando adelante la carrera, la puedo ubicar en el tercer lugar, primera Kovac Klova, la ucraniana campeona olímpica, es la especialidad de Mariposa que requiere una gran exigencia física, primer toque, el regreso, la vuelta, primero 50 metros de carrera, está primero Kovac Kovac, vamos a ver cómo ubicamos a Dorsina Bardach en la carrera, está tercera por el momento Dorsina, haciendo un gran esfuerzo por el andaribel número 5, se acerca también Claytis Sandero, allí va la puntera de la competencia, Dorsina por el andaribel 3, trata de no perderles distancia para recuperar posteriormente, está cuarta Dorsina en este momento, se van a completar los primeros 100 metros y el cambio de estilo, la estirada de Kloškova que se queda un poquitito, los asistentes que siguen con atención lo que está sucediendo así, es el momento de la espalda y allí se queda un poco Dorsina, la ubico en el quinto lugar, espalda, lo decía esta mañana, es el estilo más flojo de Dorsina que pierde posiciones, Kloškova, la ucraniana está primera, Ristov, la húngara que va por el andaribel 6, está en el segundo lugar, van a cumplirse 150 metros de carrera, van a ser 400 en total la distancia, supongo que es a Dorsina, bien, es muy complicado porque la veo muy bien, la veo muy bien, la veo muy bien, viene su especialidad, me va a recuperar en pecho, así que la veo bien, con esperanza, sigamos, sigamos. Bueno, te agradezco mucho el colega del diario La Nación, que consigue, habrá que esperar la segunda mitad de la carrera, ubicamos a Dorsina Bardach en el cuarto lugar por el momento, está primera Kloškova, la campeona del mundo, está segunda Ristov, la húngara, está ahora en el quinto lugar, Dorsina Bardach, vendrá la vuelta, segunda mitad de carrera, Dorsina que termina con espalda y ahora se mete en pecho, vendrá la topadora, la emoción es total, se viene entonces Dorsina, que se ubica ahora en el sexto lugar, está sexta Dorsina, pero empieza a recuperar, va a dejar en el camino a la griega, vamos a ver si puede superarla, como decíamos, 250 metros de carrera, Dorsina Bardach se mete entre las cuatro primeras y quiere meterse en el polio, Dorsina, a ver si la dejan, hay una húngara, hay una ucraniana, y una estadounidense, va a tocar el final de esta primera parte de pecho, 250 metros de carrera, entramos en los 150 finales, Kloškova que comienza a tratar de sacar diferencias en la competencia, 3 minutos 2 de carrera, aquí viene Dorsina por el andar nivel número 3, recuperando, me parece que Dorsina ya se mete entre las cuatro mejores, me parece que Dorsina la va a pelear por la húngara, que está por el andar nivel número 6, Dorsina Bardach y el público que comienza a alentar a Kloškova, Dorsina ya está tercera, a cesto país, vamos a entrar desde los últimos 120 metros de carrera, Dorsina está tercera, se acercan los oficiales a constatarlo, entramos en los últimos 100 metros de carrera, Kloškova que va a perder por el momento la punta, ante Sandena, así va Dorsina Stroll, la última parte hasta el momento, es bronce de Dorsina, pero está peleando contra Ristov, la húngara, primero Kloškova, segunda, está Sandeno, tercera, está Dorsina Bardach, atención país, van a quedar 70 metros de carrera, se queda un poquito Dorsina, vamos a ver si aguanta hacia el final, toca Kloškova para los últimos 50 metros, también la tumba de cabeza de Dorsina Bardach, Dorsina que va por el bronce, nos gobierna en el primer lugar, segunda Ristov, nos gobierna para el bronce, nos gobierna, nos gobierna para el bronce, nos gobierna por el bronce, ¡Suscríbete al canal!